La madrugada de este martes el huracán Newton tocó tierra en Los Cabos, lo que provocará lluvias torrenciales en parte de Baja California Sur y Jalisco. Ante la situación, el Sistema Nacional de Protección Civil activó la alerta roja en estas entidades, la color naranja en Sinaloa y Sonora, la color verde en Jalisco y Nayarit, mientras que la azul está activa en los estados de Colima y Michoacán, que sufrieron las inclemencias del mal clima el lunes por la tarde. El SINAPROC exhortó a la población y a las actividades marítimas mantenerse al tanto de las condiciones climáticas y seguir las indicaciones de las autoridades en caso de cualquier imprevisto. Notimex.